No sé si es el alcohol lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me vas a coger de ningún culito Y aquí me tienes, me hablamos de bonito Mis amigas me dicen que eres medio suelito Lo veo un día fresco, yo te lo quito Dije que solo sé que es una buena ratito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tienes diciéndole amor, tratándolo tierno No me he dotado de dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesitas y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganado No quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me hagas Sé que ya tú te vas, ya tú verás Pero juré que no me vas a coger de ningún culito Y aquí me tienes, me hablamos de bonito Mis amigas me dicen que eres medio suelito Los dedos míos frescos yo te lo quito Dile que solo sé que sea una vez no ratito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual yo te lo noto también 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 Mamma, 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 mamma Mamma, mamma, mamma